¡Somos los muchachos de la arena! Somos fuertes, somos bravos, damos guerra La afición nos quiere siempre campeones Y nosotros damos siempre lo mejor Hagan frío y un día viento, aunque nieve Lucharemos a por el gol Somos los muchachos de la arena Somos fuertes, somos bravos, damos guerra El partido puede ser largo y difícil Y el rival nos puede hacer sudar Y aunque el triunfo se nos haga puesta arriba Lograremos que digan ¡Gol! 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 Somos fuertes, somos bravos, damos guerra La afición nos quiere siempre campeones Y nosotros damos siempre lo mejor Hagan frío y un día viento, lluvia, aunque nieve Lucharemos a por el gol ¡Gol! 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 ¡Gol